Dicho todo esto, usted, estoy viendo a Madame Papin que va a ser un pollito deshuesado. Yo no voy a deshuesar porque deshuesa el pollero. Por eso está el señor pollero, que siempre nos ayuda a las chicas y a los chicos. ¿Usted sabe deshuesar? Sí, pero puedo tardar, esto lo hacía en la escuela, puedo tardar mínimo 15 minutos en deshuesarlo así todo absolutamente completo con todos los recogidos para que te quede perfecto. Basta, basta, qué suerte que está el señor pollero, me la vale. Está el señor pollero. Le mandamos un beso enorme a todos los señores polleros, gracias, gracias, porque mirá, esto no, lo cociné yo, viene a las 6 de la mañana. Ah, muy bien. Sí, vuelta y vuelta, hoy no, hoy son muchas horas. Le vas a poner cubiertas también, ¿no? Sí, lo voy a maquillar. Ah, caramba, caramba, caramba. ¿Usted se maquilla? De tanto en tanto me maquillo. Un toque, ¿no? Nosotros estamos maquillando de la mejor manera a esta parrilla que es maravillosa. Escucha esto, Madame Papi. ¿Vos qué vas a hacer? Yo voy a hacer unos calamares tremendos. Pero antes te voy a presentar unos calamares a la parrilla, por supuesto, te voy a presentar a la parrilla. ¿Te parece bien? Sí. Porque hace mucho que no venís y tenemos amigos nuevos. ¿En serio? Cocinar es un acto de amor. Justamente como el digo jugando al fútbol. Es el arte de transformar tu tiempo y energía y dedicárselo a tus seres queridos. Por eso, Dekin nos ofrece los mejores productos para dominar el fuego. Con una amplia línea de horno, parrilla, fogoneros, hornos ahumadores y calefactores a leña. Dekin te da la bienvenida a nuevas sensaciones, Madame. Nuevos sabores y nuevos placeres. Ecológicos y de bajo consumo. Dekin es regresar a momentos de risas y charlas donde perdés la noción del tiempo. Seguilos en Instagram y en Facebook. Arroba Calefactores Dekin. www.dekin.com.ar Dekin. Dominamos el fuego. Lo hacemos con Ford. Ahí va, ahí va, ahí va. Madame. ¿Qué? ¿Usted tiene parrilla nueva o yo tengo anteojos nuevos? No me dijo nada. Por favor, un primer plano de los anteojos de Madame Papine. Mirá, ¿a dónde? ¿Cuál? Un aplauso para Madame Papine. No me toques porque te pincho. Ah, qué gusto. ¿Qué pasa, eh? Miradas que pinchan de la mano de nuestra amiga. ¿Te pusieron...? No, mi marido. Vitotenhosen. Me gusta el mito de Dios, ¿eh? Sí, sí, están buenos. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Juan? ¿Querés arrancar vos o arranco yo? No, arrancá vos, dejo a vos. Primero los damos. Primero los damos. Como usted diga, Madame. En el día de hoy, aparte de ese pollo espectacular deshuesado, con cubiertas, onda la pizza más ensalada, que va a ser nuestra invitada de lujo y de honor, Madame Papine, más que una amiga, yo voy a hacer algo distinto a la parrilla, algo que habitualmente no se hace a la parrilla. Voy a hacer calamares. No te quedan espectaculares, te quedan increíbles. Es una suerte de raba que no termina de ser raba, porque el aro, ahora vas a ver cómo te lo armo, el aro no lo termino de separar, pero el aro estará. Ya lo vas a entender. Es un secreto esto. Ah, no, no, pero acá no tenemos secretos, Madame. De las profundidades del mar. Acá tengo un calamar. Epa, mejor dicho, acá tengo un calamar que ya está limpio, me quedo quietito. Entonces, tengo el calamar que, ¿qué hicimos acá? Lo separamos de sus tentáculos, se separó, se cortó la parte de la cabecita, los ojos se sacaron, no están. La boca tampoco. La boca, o llamado picocornio tampoco, que está ahí adentro donde está mi dedito. Se limpia bien por dentro, se le deja las aletas, en este caso, sacarle la piel, la piel la vas a sacar sola, sale fácil. También se la podés dejar. Se la podés dejar. A veces es que me gusta sacársela, pero se la podés dejar, tiene un sabor más pronunciado, está bueno. ¿Y cómo se llama la columna vertebral? La pluma. La pluma. La pluma, lo que le dicen la pluma. Empezás a limpiar y todo, y vienen los amigos voladores y no está bueno. Entonces, la pluma se la sacamos, que parece una ballenita transparente, y te queda el calamar así. Vos también, si querés, podés comprar solo los tubos de calamar, que seguramente en ese caso te van a venir sin las aletas, porque las aletas también se venden por separado. ¿Y qué vas a hacer? Lo siguiente. ¿Vas a cortar en rabas tipo en aros? Podrías, perfectamente, pero ahí ya te recomiendo una cocción a la chapa, porque si no, se te van por los costados. Lo que vas a hacer es agarrar un cuchillo súper, súper, súper afilado. Si no tenés cuchillo afilado... Como el que me presta a mí cuando vengo. ¿Cómo que te presta a vos? ¿Cúter? En mi época decíamos trincheta. No, ahora es cúter. Ahora es cúter, ¿no? Ahora es cúter. Bueno, ¿y qué haces? Mirá esto, ¿eh? Vengo para acá. Te lo voy a mostrar a donde mejor te quede, diré, querido. ¿Acá está bien? Sin llegar a la punta, clavo. Está muy, pero muy afilado, ¿eh? Vengo para acá y tampoco llego a esta punta. Clavo. Vengo para acá. Llego a esta punta. Sin seguir del otro lado, ¿eh? Entonces, le hago como una serie de cortes que van a terminar generando una suerte de falsa raba o raba unida o collar unido o como te guste llamarlo, madame querida. Sí, como quieras. Y te queda re lindo después en la cocción, ¿eh? Te queda espectacular. A ver. Pero dale, tiene que estar bien afilado. Por eso voy hasta el fondo. Ahora vas a ver que cuando lo levante también corté la parte de abajo. Si no, directamente cortás de arriba, das la vuelta y cortás de abajo. Pero yo prefiero hacer todo en un solo movimiento. ¿Esto puedo hacer en la chapa o solo para la parrilla para que no se me escape? Si lo haces en la chapa, directamente cortalo en rabas, cortalo en... No, porque a mí después el animal así en el plato... Ah, ¿te gustó? Claro. Póngale un poco de arte. Si te haces esos flecos, claramente. ¿Cómo andás, madame querida? Hermosa. Hermosa de mi vida. Hermosa. Genial. Se termina el año. Qué suerte. Te veo espléndida. Sí. Qué añito, ¿no? Qué momento. Qué añito, madre de Dios. Qué añito, ¿no? Hemos tenido peores. No hay que quejarse. Hemos tenido peores. No me hagas hablar. Mirá. Tranquila, tranquila, tienes razón. Mirá esa remera. Mirá, mirá, mirá. Qué punk. Remera punk. Podría... Cala punk. Podría haber dicho cala punk. ¿Sabés qué? Como lo dice Papín, si querés poner cala punk o calamares punk, póneselo. Sí, ¿qué vamos a hacer con esto? Cosas importantes a decir. Yo voy a poner esto por acá. Cuando vos limpiás los calamares y separás y te quedás con los tentáculos, es importante que los tentáculos debajo del agua fría, del agua de grifo, los vayas raspando para sacarle ventositas que suelen estar adheridas. Alguna quedó acá, así que yo te muestro para que veas. Pará, pero eso no se puede comer. Es un cartílago, lo podés comer perfectamente, pero yo prefiero que se vaya. ¿Te gusta? ¿Es rico? Me encanta. Ahí, ¿lo ven? Yo prefiero... Te digo, la verdad, prefiero sacárselo. No me tire comida. ¿Lo empecemos en un caldo, madame? Bueno, ahora me gustó. ¿Cómo se recicla, madame? Ahora me gustó. Otra cosa fundamental, importante, antes que vengan los amigos acá, le vas a poner un poco de aceite de oliva. Le vamos a dar como una marinada a todo esto. Fíjate que tengo varios así, ¿eh? Todos cortaditos. No te gastes en cortar las aletas, no es necesario. Ahora, siempre hablamos del tema... ¿Me pones vos que no quiero manchar la... Sí, claro. ¿Cuánto? Gracias. ¿Dos cucharas? Ponle, no, ponle, ponle. Ponle. ¿Mucho? Escuchara, vas a poner varias cosas, madame, porque ya tengo las manos así y no quiero tocar nada. Ahí está bien, ahí está bien. Diría Osvaldo, 125 centímetros cúbicos con tres. Cece. Cece. Osvaldo, querido, te mandamos un gran cariño. Eso, Osvaldo, para mí fue una taza. Y Adriana también, que están ahí viendo el programa. Gran pastelera argentina. Sí, hacerme macarrons. Dale. ¿Todo le exigís? Y sí, porque para eso están los pasteleros. No hace mucho que no vienen los dos. Tienen que venir a Duas, programa. ¿Quién? Osvaldo y Adriana, Adriana y Osvaldo. Ah, pensé que conmigo. ¿Y por qué no hacemos los cuatro? ¿Y nosotros qué somos? No, y nosotros que somos cuatro. Bueno, hagamos un cuarteto. Claro. Estamos hablando de Waldo Gross, señoras y señores. Cuarteto, mirá, la otra es de... ¿De dónde es? Córdoba. Sí, pero de Córdoba, ¿de dónde sos? Le está preguntando a ella que está en la casa con los cuartos. Sí, bueno, ahora me va a decir... Decime la apellida, Adriana. Adriana García, Waldo Gross, estamos hablando. ¿De dónde? ¿Qué vas a sacar del celular? No, ahora te voy a decir de dónde. Va a mandar el celular. Decime de dónde sos. Dale. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Le vamos a poner, le vamos a sacar, le vamos a pedir prestado un poquito de... Permiso, Madame Papine. Un poquito de láminas de ajo adentro. ¿Acá? Hace una cosa, Madame. Yo me voy a ir a lavar las manos. Vos andas poniéndole un poquito de ajo. Permiso, para algo trajimos la bacha. Me encanta esta bacha acá, Madame. Yo iba a hacer pollo. Yo iba a hacer pollo. Estaba en la granja y usted me tira al medio del mar. Y porque sí, porque a la panilla se puede hacer todo, Madame. ¿Cuántas láminas de ajo quiere? ¿Cuánto diría, Waldo? ¿Cuánto diría? No, ponle, ponle. Ahí está bien, ahí está bien. Basta. Aparte de las láminas de ajo, para darle también un poquito más de aroma, pero en tiritas. Esto ya lo hago yo, no te preocupes. Sí, voy a lavarme las manos y vengo. Vaya, mi amor. Algunas láminas, en lo posible, con poca parte blanca. Ahí, ahí, ahí. Va muy bien. Algunas láminas de limón y de naranja. Que también después le voy a poner un pesto bastante cítrico que voy a hacer, ¿eh? Porque esto sale con pesto después. Vayan preparando una parrilla al taco. Y cuando digo al taco, digo al taco, porque esto se tiene que cocinar rápido. Los calamares se cocinan, o en 2, 3 minutos máximo, o en 25, 30, pero ahí adentro de un líquido. Tipo cazuela de marisco, cazuela de calamares, o lo que fuere. Corto todo esto por acá. Ahí voy a poner un poquito de juguito de limón. Qué lindo tomarme un vasito de agua con juguito de limón. Está linda el día para eso, ¿no? Una limoneto. Un limoneto, ¿no? Se respondió, madal, querida. No, porque están trabajando. ¿Cómo que no? No. Pero ya me voy a acordar, ¿eh? Dame un poco de tiempo. Sí, pero de un pueblo. ¿De Salsipuede? No, no. ¿Eh? ¿Villamaría? No, no. Más chiquito de... No. Dale, madame. Mirá que Córdoba tiene tantos lugares. Eh... No. Ay, qué papelón. No, qué papelón. En toda la Argentina. Ajo. Limón. Solamente la piel. Naranja. Alguna hierba puede ir perfectamente. Yo no lo voy a poner porque después viene en el lado del pesto. ¿Qué sí le voy a poner recién a último momento? Un poco de un excelente, excelente sal parrillera en este caso. No podía ser otra. Sal parrillera o entrefina con 33% menos de sodio. Es la primera sal parrillera reducida en sodio. Tiene el mismo sabor que la sal entrefina y la reducción de sodio se da de manera natural. Bolsineros Argentinos utiliza la variedad de sales Dos Anclas. Dos Anclas da vida al sabor de tus comidas. Sí, no tenemos el pimentero por acá, ¿no? Arrollizo. ¿De arrollito? Me acordé, de arrollizo. ¡Arrollizo! 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 Ahora entonces pasó arrollizo porque esta... Un beso arrollizo. Un beso arrollizo. Bravo, listo. Bueno, ¿qué voy a hacer con esto, madame? ¿Qué es? Lo mezclo un poquito. Insisto, ¿querés poner alguna hierba de las duras? Tipo tomillo, tipo romero, tipo orégano. Podés hacerlo. Yo no lo voy a hacer. Yo simplemente con esto es suficiente porque después voy a hacer un pesto. Pero eso va a venir después. Vos me podés hacer primero el primer paso del pollo. ¿Me repetís los monstruos? Aceite de oliva. Aceite de oliva. Piel de limón, piel de naranja, que vaya tomando un perfume. Aceite esto a la parrilla que es un viaje de ida. Los secretos es uno solo. Cocción rápida, igual que las rabas fritas. Rápida, muy rápida. Dos minutos como mucho. Entonces, tengo acá un poquito de pimenta que le voy a dar. Mire lo que le encontré. Pimentita. Parecé, parecé. Hay de todo. Escuchame. Voy a buscar una palada de braza, mamá. Sí, porque... Permiso, ¿eh? Bóngale power. ¿Me tenés esto un poquito? Claro, ¿cómo no? Permiso. ¿Cómo andamos? ¿Bien por casa? Bueno, acá estamos bien. Estamos disfrutando. Obviamente el programa está dedicado al Diego, cómo no. Y estamos cocinando, cocinando rico. Queremos estar a la altura de las circunstancias. Buena. Pará que rompa un poquito acá. Que esté linda, que esté rojita. La rompo un poco porque si no después para romperla allá va a ser un lío. Ahí. Y así como está, nos vamos para allá. ¿Por qué lo estoy haciendo acá delante tuyo? Porque necesito que esté, no al taco. Más. Muy rápida, pero muy rápida tiene que ser esta cocción. No me queme el pollo, ¿eh? No, mi reina, no. Mirá, puse solo este lado. Ok. Pongo la mano, la tengo que aguantar máximo tres segundos para que suba un poquito el calor. Igual ya me estoy quemando. Ahí va. Bueno, dicho esto, es importante poner el aceite. Me vengo a... Ah, luego con la mano. Después me lavo de nuevo las manos, mamá. ¿Quiere aceite? No, 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 ya le puse a los calamares. No le vas a poner al fierro, aunque sea... Vos podrías agarrar un papel absorbente y darle al fierrito. Sí. Pero vamos directo así. Bueno. Mirá esto, ¿eh? Es importante que esté súper caliente. ¿Se podrá bajar un poco esta parri? Sí. La quiero bajar. Sí. Sí, quiero que esté al taco mal. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí. Ahí. Un poquito más arriba. Por favor, ¿eh? Pa caramba, caramba. Está calentito. Me quemó el pollo. Se llama la receta. No, no. No, me quemó el pollo. No, papi. Se llama la receta. ¡Migálo! Shh, shh, shh. Silencio, pero no es que te quiera callar a vos, papi. Quiero que escuchen el ruidito que es clave, ¿eh? Shh. Jamás. ¿Cómo callarte a vos, papi? ¿Bailamos? Sabés que tengo unas ganas. Escucha, 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 escucha. Shh. Si hace ruido, está bien. Ah, qué rico esto, por favor. Esto es rico, ¿eh? Esto es rico, ¿eh? ¿Tenés un parvatero para el calamar? Ahí va. Ahí. ¿Se acaso escucharon? Me tengo que acertar. Ahí está. Cucha, 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 cucha. Es un golpe. Los pongo así, obviamente, para que no se mallen entre los fierros. Y también, ¿por qué no? Un poco estos, este... Ahí va. ¿Se escuchan los pajaritos también? Ale. Arece. Estamos en el jardín. Arece. Qué lindo. Ahí van los pajaritos. Y va. Bailemos a distancia, pero bailemos, madame. Cocción rápida, acordate. Se te quema de bailar y presta atención. Ahora, 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 ahora lo doy vuelta, ahora lo doy vuelta. Ahí, pará, quiero poner... No, no pongo más. Vamos, vamos por partes porque si no se me va a ir de viaje. Le pongo unas laminitas como para que vaya tomando mucho sabor. Y en cuanto, este, dore de un lado, lo doy vuelta. Insisto, es muy rápido esto, ¿eh? Está bien, no lleva ni un minuto, pero le voy a dar tres como mucho. Dele cariño. Al taco. La bajo más todavía la parrilla. Permiso, madame. Vamos. La voy a bajar más. Ahí, ahí, ahí. Entonces, doro de un lado. A ver, quiero pistear un poquito. Ahora nos vamos a ir a un pequeño corte. Se viene Madame Papin con un pollo espectacular. Pero antes de ir al corte, déjame mirar un poquito acá. Ahí. Empieza a dorar, lo dejo un poquito más abajo. Lo doy vuelta, le doy minuto y medio, máximo dos más. Y salen y los voy a cubrir con un pesto que te voy a enseñar recién después. Muy bien, mirá, 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 mirá. Mirá, esta es una tanda nueva, eh, acordate. Estamos haciendo unos calamares tremendos a la parrilla. Mirá el doradito este. Tremendo. Estos calamares no más de tres minutos a la parrilla. O sea, un minuto y medio de cada lado a fuego al taco. Los anteriores los saqué apenas nos fuimos al corte, porque si no se nos iban, eh. Ahí. Esto lo pongo por acá. Y por último, después, después que cocine Madame Papin, voy a hacerle un pesto esto, un pesto cítrico espectacular. ¿Te gustan, Madame? Me encantan. Mirá lo que es esto. Antes de que arranques a cocinar, tengo algo, Madame querida. ¿Qué? Esta receta, como muchas otras, va con maicena. ¿Sabes por qué? Porque maicena va con todo. Abrí tu alacena, sacá maicena y empezá a usarla en todas, todas, todas tus recetas. Para la merienda o el postre, para el almuerzo o la cena y también opciones intact. Entra a maicena.com.ar y descubrí nuevas recetas. Sacá maicena de tu alacena. Para conocer más recetas, ingresa a maicena.com.ar Muy bien. Dejo esto por acá. Quedan esperando los calamares que los voy a dejar acá en este costadito. Después los voy a tapar un poco para que no pierdan temperatura. Recién luego vamos a hacer el pesto, pero arranca, señoras, señores, argentina toda. ¡Madame Papi! Qué lindo, cómo me gusta, cómo me gusta. Y sí, te motiva, ¿no? Sí. ¿En qué momento llegaron a tu vida, madame Papi? Y era muy joven. ¿Hace dos mil? Ellos también. ¿Ellos también? Claro. Pero bueno, es como que crecimos juntos. Crecieron juntos. Dittotenhausen. Dittotenhausen, ya. ¿Qué va a ser, mi amiga? Un pollito. Pollitos, bien. Pollito que lo vamos a deshuesar o lo va a deshuesar el pollero allá. ¿Sabes deshuesar? Ya me dijiste que sí. Rápido, porque es para la parrilla. El pollero te lo hace rápido, ¿eh? Sí, y además, bueno, si no querés deshuesarlo, usalo con los huesos. Pero ahí no hay ni un huesito. Nada, nada, creo que no, si no me mintió. ¿Y está unido? No, 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 no te mintió, a vos nadie te mientes. Esto, sí, queda con, mirá. Hermoso. Y si se rompe en este momento. No, pero es la piel la que lo va conteniendo todo, ¿eh? La piel lo contiene. La piel lo une. Qué genial, la magia, la piel lo une. Bueno, entonces, me voy a lavar un poquín las manos. Vaya a lavarse las manos. ¿La vas a hacer con cubiertas? Sí, voy a hacerlo como si fuera una pizza. ¿Esto sabés para cuándo está bueno? ¿Para cuándo, madame? Viste que ahora dentro de menos de un mes se vienen las fiestas, ¿no? Ya se vienen, madame. Ya empezaron, que no nos juntamos. Que no, que tu mamá no, que mi hermano. No empecé, sí, todos los años es lo mismo, chicos. Cuatro horas nada más. Un decorado. Son los tips de Madame Papin. Sí, claro. Para atravesar estas fiestas de la mejor manera posible. Un decorado. ¿Cuatro horitas? Hay que entrenarse para cuatro horitos. Sí, hay que entrenarse. Pero tenés todo el año. Yo, la cocina es clave también. La cocina es clave. El que cocina no se fuma un montón de cosas. Hay una previa ahí, un póker que cocina. Basta. Bueno, mirá. Sal. Sal. ¿Qué sal querés? La que tengas. La que vos quieras, madame. La que tengas. Acá, mmm, parezco... Ay, ¿cómo me...? Qué lindo esto. Sal y... ¿Qué más? Me dejaste el cuchillo que corta, ¿no? Porque después me haces hacer papelones. Yo te dejé el cuchillo que corta siempre. Sí, mirá, qué suerte. Lo afilé para vos, madame. Gracias, Juan. Gracias. Apenas... Poquincito de jugo de limón. Limón, poquito. ¿Te gusta parrillar? Grandes animales. O sea, esto estoy haciendo una excepción para vos. Grandes animales. Grandes animales, ¿qué significa? No te andás con chiquitas. Un lechonazo. Un chanchón. Un chanchón. Un cordero. Hice acá un cordero, ¿te acordás? Hice acá un cordero, me acuerdo. Bueno, eso es lo que me gusta. Si me das media vaca también, el pollo lo vamos a hacer porque nos acomodamos a los tiempos. Alguna vez... Alguna vez hemos hecho media vaca. Sí. Me acuerdo que había muchísima gente. Alcanzó para todos, pero casi no alcanza, mirá lo que te digo. Viste, la vaca es generosa, pero no tanto. Hay que volver a la huerta. Pimienta tenemos, porque yo le había prestado a usted pimienta. Muy bien ahí. Me gustó Papín, con el que volver a la huerta. En eso estamos también, Papín. En eso estamos. Este año próximo se viene una huerta grosa, la verdad que el 2021 se viene con todo en Cocinos Argentinos. Bueno, mirá, si después de este Batman trucho, porque ni siquiera fue un Batman legal, no aprendimos algunas cosas, me parece que hay que pensar, ¿no? Tuvimos guardados. Tiene razón, estuvimos bien guardados. Bien guardados. Igual yo creo que hay que volver a la escuela y al trabajo, pero bueno, esa es otra cosa. Vamos a seguir cocinando mejor. Te dije, te la tiro así para que te la dejo pensando. Te la dejo pensando. Vamos a hacer el pollito deshuesado, fueguito. El fuego lo... ¿Cómo encendes vos el fuego? Viste, yo tengo un tip genial. ¿Cuál es? El secador de pelo. Ah, lo mantenés así. Funciona, funciona. Alguna vez lo he usado. Sí. Alguna vez lo he usado. Es rápido. Si está todo seco y vas de menor a mayor, prende. Porque esto es natural, pero bueno, tiene también unas cosas, ¿no? Viste que me hice unas raíces, ¿no? Me gustan mucho las raíces... Casi como los calamares. Raíces rosé. Sí. Como el chinchín. ¡Eh! ¡Lo son el tejo de más, papi! Ahí estamos. Escucha, champán. Un champán. Un champán. Vamos a poner esto... Vas a poner el... ¿Lo pones del lado de la piel o del lado de la carne? Del lado de la piel. Del lado de la piel. Primero. Con mucho cuidado, que no se desarme. Parrilla caliente. Parrilla bien caliente, que no se te escape por los agujeros. Ahí va, no, no, no. No te quemes los brazos. No, 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 no. Bueno. Le pusimos sal, pimienta y juguito de limón. Bien. Y no lo molestás. No. Para nada. No. Voy a dejar eso acá. Me voy a lavar las manos. Vaya a lavarse las manos. ¿Cuánto tiempo le das más o menos, Badán Papín? No me pregunte cosas que no puedo molestar. Bueno. ¿Lo dorás bien y hasta darlo... ¿Y recién ahí lo da vuelta? Lo doro cuando está dorado. El pollo no tiene huesos, es como hacer un... Está calentilla la parrilla esa. Sí. Ojo que está preparada para... Escuchá. El pollo, esto es como si estuviéramos haciendo un bife, un churrasco. No tiene huesos. Se va a cocinar rápido. Entonces, no te digo vuelta y vuelta porque tampoco tanto. No, el pollo tiene que estar cocido, eh, atento. Tiene que estar cocido. No me hagan cosas raras. No, no, quedá tranquila, Madame. Y, ¿ves? Tiene que llegar a este color. Bien, que ya lo diste vuelta. Ya lo di vuelta. No, yo no, los chicos. Los chicos, los chicos. Tiene que estar dorado. Tomó bastante sol en algunos lugares. No se quemó. Se bronció. Es clave, ¿no? En Papinlandia las cosas no se queman. Ok, ok. Se ahuman. No avance. No avance, mi reina. Ahí se lo dejo. Ya veo hacia dónde quiere ir usted. No, ahí se lo dejo. Usted es inteligente y usted sabe, ¿eh? Ahí la veo. Se la dejo picante, diría el Diego. Atajate esta. Apenas una puntita tostada, ponele. Ponele. Levemente. Y se calla. Si no le gusta, la roticería de la esquina. A esos pollos... Sí. Vaya para allá. Sí. Un metro y medio. Sí. Escucha. A esos pollos les vamos a hacer como si fuera una pizza. Sí. Porque hemos comido tanta harina en toda esta cuarentena eternal. Que metemos al pollo y saquemos un poco de la harina. Tal cual. Y volvamos a la huerta. Volvamos a la huerta. A ver, vamos, madame. Venga. No puede faltar... No. Y no. Si venís vos no puede faltar los copines. No puede faltar las papas. Ahora me va a decir, se te quemaron las papas. No. ¿Quién te va a decir eso? Y me lo dicen. Sabés que no me importa. No, puede... Tiene un tostadito. Un tostado. Un tostado nada más. No, porque yo quiero... Tomá telas, ¿eh? Tomá telas. Porque, mirá, porque te voy a decir una cosa. Vamos a decir... Es un leve tostado FM. No, no es un tostado. Porque estas papas no están hervidas. Todo tiene una técnica. ¿Cuál es la técnica de esas papas, mi amor? La técnica que te digo siempre, porque si vos ponés las papas, toda la cacerola con agua, 200 litros de agua, además de que desperdiciás agua que no abunda... No queremos eso. No queremos eso. Pero, otro punto importante es que todo lo que vos ponés en tanta agua pierde qué cosa. Nutrientes. Entonces, ¿qué te comes? Hay muchos que se van al agua. Te estás comiendo solamente calorías. Porque uno no se toma esa sopita insulsa de papa. No, nadie se toma esa agüita. La tira. Ahora, entonces, ¿la idea cuál es? Vamos a jugar. Juguemos, mamá. ¿Es jugar? Juguemos, mamá. Esto es una cacerola. En Papinlandia esto es una cacerola. No lo hacés al plomo, lo vas directo a una cacerola. No, ¿qué plomo? Vamos a la cacerola. No me va con cosas raras. Vamos a la cacerola. La barrilla. ¿Qué está cocinando? ¿Usted o yo? Vamos a la cacerola, ponemos las papas y hasta la mitad de agua. Hasta la mitad del agua de las papas. Hasta la mitad de agua, señor o señor. Estas ya están. Cocidas. Sí, ¿ves? Me imagino que usas tapa. Sí, uso tapa. Uso tapa. Ahí rompió la papa Madame Papin. Sí. La pruebo. Está buena, ¿no? Qué rico. La papa es lo máximo, ¿no? La papa sacó el mundo de grandes hambrunas. Exactamente. Y a partir de ahí podemos hablar, no sé, toda la vida. Es sagrada, es cierto. Es sagrada. Es cierto. Bueno, entonces, hasta la mitad de agua. Tapamos, no pones sal, no pones nada. ¿No le pones sal? No. Y dejás que ese agua se consuma, que va a ser rápido, porque es poquita. Y que la papa se pegue un poquito a la olla. Porque esto, que no es quemado de ninguna manera. Esto no, lo vayás a ver. Está quemado. ¿Qué pasó con eso ahí? No se está, no se está, no se está. No se está. Tomate el aceite. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo con la roquera, ¿eh? Ojo. ¿Qué le pasa? No, pero no ve que se nos está viniendo el humo. Es por eso, no somos, no son tus papas. No, pero ese es el asistente, ahí está. ¿Pero qué haces, asistente? ¿Qué pasa? ¿Qué le pusiste? No. Poco asado mucho. ¿Vos creía que te hablaba la voz de la papa, no? Guarda que no te malinterprete, Madame Papin, porque sabes qué, ¿no? Madame Papin, no, Madame Papin, de Argentina, de la quebrada. Que para... Yo te lo tiro en francés. Madame Papin. No, que Papin, basta, me voy. Madame Papin, Madame Papin, señores, señores. Madame Papin, P-A-P-I-N. Cuéntenos ese tip, ¿agua hasta la mitad, fuego fuerte o fuego bajo? Basta, no puedo más. Mucho fuego. Entonces, se va a hacer... Basta. Hay mucho fuego en nuestros corazones. Vamos a grandes, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Esto se doró y esto va a hacer que esto quede como un ahumado. No me compro esos líquidos, que son estas cosas raras. No, no se preocupe. No, todo natural. Ando bajando el sponsor este, tachame la voz. No, no, el sponsor siempre lo necesitamos. Pará, pará. No, no tenemos el mismo líquido, no tenemos nada. Bueno, por eso lo hacemos natural, no necesitamos. Entonces, se consume todo el líquido tapadito a fuego tranca, porque si no se va a hervir en un segundo. Se agarra un toquecito, tiene ese tostado maravilloso, apenas dorado, que le va a dar un toque ahumado sutil, Madame Papin. ¿Y es? ¿Y la sal en cuanto viene? La sal va a venir después, a lo mejor, porque a esto le vamos a poner limón. A lo mejor no todo necesita sal. Todo necesita sal en la vida de Madame Papin. No necesita consumir sal, pero no todo. El limón es un gran sucedáneo. El limón, para las personas que no pueden consumir tanta sal, es como anda pensándolo y hacete amigo, porque la verdad está bueno. Sí. Bueno, hoy tenemos parrilla, parrilla nueva, no sé, estos pibes nos mandaron. Escúchame, los amigos de King, le vamos a poner las cubiertas porque... Pará, no te conté todo lo que hay en el programa, no estamos nada más nosotros dos. ¿Ah, no? No, le tenemos que dejar tiempo a Cime, le tenemos que dejar tiempo a Lucho Vallejo. Yo te voy a decir todo lo que tenemos para hoy. No, usted me dijo dos horas. Desde Santiago, lo está... No, usted no me puede dar dos horas de su vida. Ya está se terminando. César Vallejo, ya va a venir el día. Chao, Uraceli. Pongámonos el cuerpo. Chao, va. Marta Juárez Villegas, empanadas de carne al horno, santiagueña, por supuesto. Cime va a hacer unos profiteroles, craquelado con helado. Todo eso tiene que entrar, Maradam. Y Lucho va a hacer unos panes saborizados. Así que vamos metiendo la cubierta al pollo porque no se echan a nosotros. Sí, los pollos, ¿qué vamos a poner? Te dije como una pizza, cebolla. Sí. Vamos a hacer tomate y albahaca como si fuera una ensaladita cruda. Después tenemos cebollas doradas, tenemos queso, tenemos cebolla caramelizada, tenemos proboletas, tenemos de todo. Vamos con las papas, vamos con las seis. Voy a hacer un gesto técnico televisivo, nada del otro mundo. Mirá esto, voy a agarrar esto acá, se lo voy a dar a mi amigo Matías y a Bani y me van haciendo el pestito, yo después te cuento de qué va lo que van a procesar. Así ya tenemos el pesto listo y palo y a la bolsa. Papitas, esto es rapidísimo. Igual va a poder hacer su pesto, ¿eh? ¿Eh? La chapa, ¿ves? Uy, los profiteroles, craquelados. Yo quiero profiteroles. ¡Empanadas santiagueñas! Quiero, quiero todo. Quiero ir a ver. Bueno, mirá. Vamos con el primero. Esto así. Vamos a ponerle. Veo como una suerte de proboleta que se cortó en la máquina. ¿En cuál? En la máquina de cortar fiambla. Sí, yo con el cuchillo, con lo que tengo. No importa. Bueno, está bien, papi. Yo estaba tratando de decir como que era espectacular la técnica. Sí, sí, la técnica. Hasta luego. Esto es para todos. Esto es para que todos lo puedan hacer. No me vengan con que hay que tener la máquina para el queso, la máquina. No, papi. Embalame la máquina de cortar fiambla, por favor. Sí, te la regalo. Embalame la máquina que se la lleva a Madame Papin. No, yo no la necesito. Mientras Madame Papin está haciendo todo esto, nuestra gran amiga, un norte para nosotros también, o un sur. Me gusta más la palabra eso. Sí. Me gusta más la palabra, ¿a qué tanto? Las montañas. Las montañas. ¿Vamos a subir montañas? ¿El Diego dónde era? ¿Del sur o del norte? El Diego era del sur. Es un embajador del sur de todo el mundo. No se me olviden. La señora, quiero decirles a todos, para Navidad, ¿se va a mandar mil pandulces? Mil. ¿Vas a donar mil pandulces? Mil pandulces. Contá un poquito de la movida mientras seguís cocinando. Vamos a hacer mil pandulces en Papinlandia con un grupo de amigos. Contá conmigo, ¿eh? ¿Usted viene? Bueno, me da después su documento. Escuchá. Va mirando en el Instagram de Madame Papin qué cosas son las que nos faltan porque gracias, tengo que decir, gracias a todos. Esto lo publicamos hace menos de dos días y casi ya tenemos todos los insumos. Bien, bien. ¿Los pandulces para quiénes son? Viejos, locos y niños. Bien. ¿Te gustó? Bien, me gustó. Entonces, vamos a donar al Hospital Moyano, al Hospital Borda, al Hospital de Niños, al Hospital Militar porque los militares nos prestan la cocina para poder hacer esto, que no es menos. Hemos estado el 25 de mayo haciendo locro ahí. Necesitamos. Gigantesca las cocinas. Como una logística importante para hacer todo eso. Y qué pasa, ¿a dónde va lo que vos donás? Nosotros ponemos lo que mejor sabemos hacer, cocinar. Cocinamos gratis y lo regalamos al hospital. Y el hospital hace lo que quiere. Bien, bien. Lo vende, lo regala, lo come. Lo distribuye, exacto. No importa. Dentro de esos mil pandulces también están para mis amigos de la calle. Bien, bien. O sea, va a haber 500 pandulces en una versión chiquita. Viste que yo cocino una vez por mes para amigos en la calle. Bueno, vos comes pandulce en tu casa, el pibe que no elige vivir en la calle va a comer el mismo pandulce que vos y que yo vamos a poner en la mesa. Hermoso. No vamos a hacer un pandulce de... No, 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 no. El pandulce. ¿Ok? El pandulce. Contá con nosotros, contá con todo, cocineros argentinos. Gracias a todos. Así. Bueno, ¿cómo seguimos? Que se nos termina la cuestión. Sí, tenemos esto listo. Las papas, mirá. Le voy a dar una vueltita... Me gusta porque le das la vueltita con el queso y todo. Si agarra el queso es un golazo, ¿viste cómo te queda la... Esperemos que agarre. No, no, sale, sale, sale. ¿Vos decís? Porque viste que la televisión... ¿Querés que traiga más? ¿Querés que hagamos una madera más? No, lo que quiero es que me saque los pollos. Usted, yo le traje los calamares. Usted, sáqueme los pollos que le ponemos la cubierta. Ahí va, le saco los pollos. Ahí. Porque es como una pizza. Le vendría bien la espátula torte. Esa. ¡Ele! ¡Hola, bebé! ¡Cielo! ¡Hola, bebé! Mirá. Y la tortera esta es lo más. Yo creo que lo usamos para todo menos para levantar las tortas. Ahí va. Y esto me salió porque es la televisión, ¿eh? Te salió porque sale. Porque cuando hay buena onda las cosas salen. Para que vean, para que vean... Fíjate cómo se tuesta, ¿eh? Que me hago la loca y lo soy. Sí, lo soy. Mirá. El corazón de Madame Papin. Un día vamos a... Papin, dígame, porque le voy a encajar un cucharazo. Me gusta el papón. No, qué papán. Papin, papin, papin. Papin, papin. Bueno, mirá. ¿Qué hacemos, Madame? Con esto, ¿qué hacemos? Entonces, cebolla. Es como una pizza. Es un golazo. Es un golazo como los del Diego. Perdón, Diego. No me estoy comparando con él, ¿eh? Tanto. Bien pedo. Pero esto te va a explotar el corazón como cuando veías el gol. ¿Qué es eso? Los goles de este muchacho, ¿no? Qué lo parió. Qué cosa, ¿eh? Ese gol a los England, ¿viste? Sí, pero ese y todos los que... Hay un pequeño gole contra Bélgica que no se puede creer. Pero además, ¿viste? Cuando vos ves que lo podés criticar, decís lo que quieras porque sabés qué, todo lo que digas, lávate la lengua. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién es algo para criticar a alguien? Lávate la lengua porque es único. ¿Me entendés? ¿Tenés algún gol ahí que tenés más allá del de los... De la mano. No, porque... Somos punk. Somos punk. Es genial. No creo. Es genial. Es genial. Bueno, de este lado, cebolla y quesito. Ah, no. De este lado... Morroncito asado. Cuidado cuando hacemos los morrones, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Con qué cámara? El morrón se hace y se come en el día, no se almacena. Muy bien, porque explíquelo, servicios para la comunidad. Porque viene el botulismo. Así te la digo. Si te gusta bien y si no, también. ¿Eh? Un par de días en la heladera puede ser, che, tampoco... Bueno, mejor ningún día, porque no sabemos qué pasa en el medio. Lo que traiciona, o lo que puede traicionar, y está bueno decirlo, es que no todo lo que está cubierto en aceite vive mil años. Tal cual. Ojo con eso, porque justamente a veces es un arma de doble filo. Con los morrones ni hablar. Y los frascos, y la higiene. Sí. Entonces, hay un manual que se llama normas de manipulación, no sé qué. Léetelo si querés hacerte el pícaro. Bueno, cebolla. Si querés hacer conservas. Sí. Muy bien. Cebolla, queso, morrón, ajo. Sí. ¿Qué más tengo? Lo puedo decir, mamá. Ajo, no puede faltar. Cebollita caramelizada tenés, reina. ¿Ya la pusiste? Tengo cebollita, no. Acá puedo poner cebollita. Te caramelizaron y a su vez te tuvieron a la parrilla. ¿Cómo te atienden a vos, eh? Qué bárbaro, ¿eh? Y bueno, viste, porque... Qué bárbaro, ¿eh? Como vengo poco, me atienden. La visita siempre es bien atendida. Acá vamos a agendar, te venís en una semana o dos semanas. Pará. Y este va a ser... Representante, primero. No tengo representante, soy yo. Ya me imaginé. Y acá, la frescura, porque, viste, siempre está el... Ay, yo, ¿sabés qué? El caramelo, no. La cebolla, no. Porque yo me estoy cuidando. Esperan el 24 de diciembre. Para empezar a cuidarse. ¡Dios! Déjense de joder. Perdón. Yo, mientras vos estás haciendo eso, miren lo que voy a hacer. No, ya lo hice, el pesto. Ah, pero contame qué tiene. Este pesto, le voy a contar lo que tiene. Está buenísimo. Este pesto tiene buena cantidad de hojas de albahaca, un poquito menos de hojas de perejil y también de menta. Tiene un par de pielcitas de limón y también de naranja. Todo procesado acá adentro. Aceite de oliva, ajo, un toquecito pero ínfimo de queso rallado, no mucho. Sal, pimienta y eso es todo. Es sencillo pero tiene más frescura. La menta le va a dar frescura, obviamente, las hojas también, pero también le da frescura el limón, la piel de limón y la piel de naranja. Dicho todo esto, le voy a poner un poquito, pero me voy a ir para acá porque quiero ponerlo más lindo esto. Ahí y ahí. Pestito, ahí de una, antes de que enfríe. Un poco de pesto, ahí como salpicado. A estos calamares que hicimos a la parrilla en un cuete, porque se tienen que hacer muy rápido, si no te quedan duros. Esto es, eh, tocaron el timbre y lo tiré a la parrilla. Están sentados y lo tiraste a la parrilla. Se pusieron la servilleta acá y lo tiraste a la parrilla. Tienen servida la copa y lo tiraste a la parrilla. ¿En serio? ¿Qué timbre ni qué ocho cuartos? Porque empiezan con la cháchara del timbre, que esto que el otro. Sentadito, sale. Genial. Esto. Vos le vas a hacer un aderezo, ¿no, ma'am? No, ahora voy a hacer otro. Ah, me asustaste porque si no hacemos el aderezo. No. Tenemos que agradecer a nuestros amigos, ma'am. Pero a todo lo que le pusimos siempre... Se vuelve, ¿no? Con cuartino. No, no. Quedate tranquilo que hay para todos. Cuartino, tranquilo. Ay, cuartino, ya venimos. El jugo de limón le va a todo, chicos. Sí. Me encanta. Yo, cuando hago asado, habitualmente le pongo. Me gusta. Me encanta la carne con limón. Un chorrito me recabe. Esto así, te lo voy a dejar acá. Ah, ya, muy bien, muy bien. Pesto por un lado, calamares por el otro, pollito por el otro. Y ahora tenemos las papillas que tenían el queso. Primero las servimos, las tiramos en la plancha. Les pusimos la proboleta o el queso que tengas. Y ahora viene el momento mágico. Venga con el momento bojo. Venga. Ya me lo imagino. Este me tira todo como... Pero me imagino que viene por acá, ¿no? No sé. Con esto me alcanza. Lo más importante de todo esto, madame, me parece. No sé. Lo que va a encerrar todos esos aromas y labores espectaculares. ¿Qué? Dígalo. Ya, este es su momento. ¡Helman's! ¿Qué será que Helman es la mayonesa preferida en el mundo? Sí, sí, en el mundo. Escuchaste bien, ¿eh? Siempre que cocinás algo con Helman, como Madame Papin, tiene el sabor de la verdadera mayonesa. Y lo mejor es que todo, todo, todo puede ir con Helman's. Lleva sabor irresistible a tu mesa, siempre con Helman's. Helman's. El sabor irresistible. ¿Y qué le vas a poner, mi amor? Le voy a poner, obvio, la mayonesa Helman. Una. Ahí va. Esto es para las papillas, ¿eh? Dos. Qué rico. Vamos a ponerle un poquito... Hoy es el día del limón, parece. Un poquito de limón. Un poquito de limón. Y... Dígalo, dígalo. Menta inglesa. Gol. Un saludo para Gómez. Un saludo para Gómez. Un saludo. Y menta inglesa, porque viste que hay otras mentas, la menta peperina, la menta de no sé dónde. Pero hoy no puede ser otra que no sea la inglesa. Si conseguís chiquita, más dulzona será. Pero... Tengo en el jardín... A ver, Paulina tiene un... Tenemos como tres huertas, en tres espacios distintos. Es una cosa de loco. Y esta es brava, ¿eh? ¿Cómo se manda la menta? Se mete por todos los recovecos. La menta, viste que llega un momento... Si tenés un jardín, la cortás con la máquina del pasto, porque decís, basta, loca, tomátelas. Es como las frambuesas. No, no, es como a la parada, viste, pero vos querés también un poco de lo otro. Es como las frambuesas. No... Viste, muy invasiva. Mayonesa a limonada. Jugo de limón. Sí. Y menta, porque la menta y la papa es el nuevo matrimonio igualitario. ¿Sabés que sí? Sí. Así te lo digo. ¿Nos casamos, madame? No, vos estás casado, yo estoy casada. ¿Y por eso? No, yo no estoy casado todavía. No, no, no nos casemos, porque se termina todo cuando nos casamos. Pero sí, casamiento múltiple, esas cosas. Le voy a poner más, porque me gusta mucho que se vea el gol. Te digo quién nos casa. Ya te digo quién nos casa a nosotros. ¿Quién? ¡Oh, Waldo, pero! ¡Oh, lo veo, Waldo, bajándome el sermón! ¡Oh, Wal! ¡Oh, Wal! ¡Cazanos, oh, Wal! Bueno, vamos a ver, no sé. No, bien. Chao, Juan, me voy con mis maridos. ¡Banzi! Sí, qué playa. ¿Sabés que te quiero mucho, madame querida? Yo también. Madame va cerrando ese plato maravilloso con este aderezo. A toda la TV pública y a vos que estás del otro lado, un gran aplauso para esta genia amiga. No, no, déjame. Gran cocinera. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No es brosa, solidaria! ¡Seguila en sus redes!